Escribimos un libro sobre la confianza porque es el problema más urgente y, sin embargo, el menos discutido que enfrenta la región. La confianza en otros, en el gobierno y en las empresas es menor en América Latina y el Caribe que en cualquier otro lugar del mundo. Y esto permite explicar muchos de los problemas que enfrenta la región. ¿Por qué el crecimiento económico es más lento en la región? La evidencia apunta a la desconfianza. Cuando las empresas y el gobierno y los trabajadores y los empleadores confían entre sí, la inversión, el espíritu empresarial y el empleo prosperan. Cuando la confianza dentro de las organizaciones del sector público y privado es baja, también lo son la colaboración y la innovación. ¿Por qué la gente está insatisfecha con la democracia? Porque la desconfianza distorsiona la toma de decisiones, lleva a los gobiernos a proporcionar menos servicios públicos esenciales como educación, vigilancia e infraestructura. La buena noticia es que los gobiernos de la región pueden fortalecer la confianza ciudadana. Las claves son comunicar claramente los objetivos de política pública y el progreso que se ha logrado, enfatizar los beneficios que se obtienen a partir del trabajo mancomunado y fortalecer las instituciones para que el gobierno pueda y deba cumplir con sus promesas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!